La vida es algo muy hermoso, a veces no se piensa que sea así, pero es por lo que a veces pasa y nos confundimos de la verdad, pues es verdad que felices somos y que a veces muy infelices, la vida es quien nos hace sentir el sentimiento de ella mismo, es difícil culminar la vida con tan solo observarla pasar, la verdad es aún más difícil, pues nos da miedo replicarla. El dolor en la vida es muy natural, pues si no sufres no estás vivo, si no eres feliz tampoco lo estás, la vida es un regalo de verdad y mentira, la vida es dolorosa cuando la creemos, pues si actuamos de buena manera, el dolor muy lejos lo veremos y la felicidad vendrá más rápido. Pues si queremos la felicidad, siempre tenemos que hablar con la verdad, es lo que nos hace sentir mejor en cualquier situación, pues el que obra con la verdad tendrá la felicidad eterna, quien obra solo con la mentira, pues el infierno lo espera. Es verdad que a veces es mejor una mentira, pero creo que sería mejor que duela, a que vive engañado toda su vida, de la cruel mentira que un día escuchó. Es dulce oír la palabra mentira, pues con ella se crean terrenos, en la que se siembra la propia ira, para que la felicidad sea menos. Pues con la mentira se logran crear recetas, en la que creamos vagabundos, para que la mentira llegue a sus metas, por encima de algunos. Pero seguimos adelante, teniendo siempre la mentira a un paso adelante nuestro, ya que es por eso que nos da tanta ira. La verdad es muy distinta, pues con ella no se crean desigualdades, sino se logran metas, para salir adelante con algunos. Es confuso esta situación, pues la mentira es lo que más creemos en realidad, pero sabemos en nuestro corazón, que la verdad tiene otra calidad. Es raro que a veces, por más verdades que decimos, la creencia es menos, y acudimos a una mentira dulce, para que crean. Pero más vale decir, una verdad que duela mucho, pero ayuda a mejorar, que a una dulce mentira, que tan solo te va a estancar, en tus propósitos, en tu propia visión. Si dices la verdad, ganarás la confianza pura de cualquier persona, y si la ganaste, no la destruyas, ya que como un demonio te verán. Si dices la verdad, te hará ver grande, si dices la mentira, te hará ver pobre, pero no de estatus, pues es lo que más desea el hombre, hablo de tu propia conciencia del ser humano. Di la verdad, y te irá bien, pues la mentira condenada está.